Cuando analicé Thor Ragnarok hace ya varios años, hablaba de que iba a poner fin a la trilogía del personaje. Hasta ahora, todos los miembros fundadores de los Vengadores que habían tenido película propia, recibieron dos entregas más para hacerles un arco argumental. Bueno, salvo Hulk. Ay, no te pongas triste, mi niño. No es culpa tuya, es que ponerse de acuerdo con Universal Pictus para ganar paletadas de dinero es muy complicado. Y el hecho de que no podamos venderte tan bien como a otros superhéroes tampoco ayuda. El caso es que, menos para Hulk, lo que se estilaba hasta ahora eran las trilogías para los personajes individuales, pero Thor ha roto esta tendencia este año con Thor Love and Thunder, cuarta película del Señor del Trueno, y con Taika Waititi de vuelta como director. ¿Qué tal habrá salido este invento? La trama nos lleva tiempo después de Endgame. Thor se ha puesto de nuevo en forma y va por ahí liándola en plan mochilero galáctico con los guardianes de la galaxia. Pero siente que algo falta en su vida, que necesita algo más que ir repartiendo estopa a diestro y siniestro. Le falta gente que le quiera, como los que dejó atrás en la Tierra antes de irse de aventuras galácticas. No nos extrañaba entonces, pero ahora sí. Antes de que pueda ponerse a pensar en ello, se entera de que un tipejo llamado Gor ha atacado y herido gravemente a Sif. El tal Gor es conocido entre sus enemistades como el carnicero de los dioses, y no precisamente por su destreza en la charcutería. Su próximo objetivo es Nuevo Asgard, por lo que Thor deja a los guardianes para volver a la Tierra a defender su pueblo. Pero no es el único que vuelve a Nuevo Asgard. Jane Foster también se dirige ahí para ver si puede resolver un insignificante problema de salud que tiene. Nada serio. Un cáncer terminal de nada. De alguna forma incognoscible, su presencia hace que Mjolnir vuelva a revivir y la convierten en... ¿Tora? El caso es que el hijo de Odín tiene un par de manos extra para combatir a Gor, que es un pieza con un único objetivo. Eliminar del universo a todos los dioses. Para todos aquellos que no soportaron el giro a la comedia de Thor Ragnarok, si esperaban que esta secuela fuera más comedida que su predecesora, ya pueden abandonar toda esperanza. Love and Thunder va todavía más lejos. Más comedia, más chistes y un Thor todavía más tonto. Si es que eso es posible. Es como Homer Simpson. Va perdiendo inteligencia cuanto más avanza su saga. Entiendo que haya fans que lo encuentren abominable. Yo también me cabrearía si mi personaje favorito le fuera cayendo el cociente intelectual como si de forma habitual se dedicara a recibir golpes en la cabeza. No es exactamente el caso, pero es como si cogieras a Sherlock Holmes y le hicieras salir de un encierro apretando todos los botones. Así al tuntún. Dicho esto, Love and Thunder ha tenido una cogida mucho más fría que su predecesora e incluso que las últimas dos películas del MCU. Y no creo que el problema sea el exceso de comedia y la forma de tratar a Thor. Si lo analizamos detenidamente, Love and Thunder no es muy diferente de lo que saca el MCU regularmente. Tiene más en común con Guardianes de la Galaxia que con otras películas y como comenté en el vídeo de Ragnarok, un personaje como Thor se beneficia de salir fuera de la Tierra, que es un escenario que tenemos muy visto. Love and Thunder tiene personalidad propia. Otra cosa es que te vaya a gustar. Es vistosa, las escenas no parecen grabadas por Parkinson Bolsón y tanto Chris Hemsworth como Christian Bale en los respectivos papeles de Thor y Gore hacen un buen trabajo. Especialmente Bale que hace de un villano muy siniestro. Es divertida, entretenida e imaginativa. Entonces, ¿por qué no parece estar convenciendo al público? Bueno, yo le veo una serie de pegas que se pueden separar en dos grupos. Unas de la película propiamente dicha y otras como parte del MCU. De la propia película veo que no tiene un tono definido. Por un lado presentas esta aventura un tanto tonta y llena de colorido con paletadas de humor por los cuatro costados. Pero luego tienes un villano siniestro llamado el carnicero de los dioses y a una protagonista que se está muriendo de cáncer. Hay una escena, por ejemplo, en la que Jane Foster está recibiendo quimioterapia y toda la secuencia se desarrolla como si fuera de risa. Gore, esa mezcla de Voldemort y media vida de Mad Max, se supone que está asesinando a todos los dioses del universo, pero salvo en una secuencia del principio, no le ves nunca liquidar a nadie. Lo que sí le ves es secuestrar a unos niños como si fuera un villano de un cuento infantil. No saben equilibrar los elementos dramáticos con los de humor y el resultado es que parece una parodia. Después de haberme leído hace poco la saga del carnicero de los dioses, no parece que fuera buena idea que Marvel adaptara ese arco argumental teniendo en cuenta el tipo de películas que hace. Al menos podrían haber incluido la parte en la que Thor hace equipo con una versión suya del pasado y otra del futuro. Me supongo que eso habría sido repetitivo después de Spider-Man. La saga de Bill Rayo Beta probablemente hubiera sido algo que hubiera encajado mejor con el estilo de Taika Waititi. Se tratienen un personaje con cara de caballo. Gore en general es un villano muy desaprovechado en esta película. Hay una secuencia, sobre todo, en la que Thor visita la ciudad de Omnipotencia, habitada por dioses de todo tipo, que hubiera sido el momento perfecto para que entrara a sangre y fuego y se ganara su título de carnicero de los dioses. También veo que Disney básicamente le ha debido dar instrucciones a Waititi de básicamente hacer lo mismo que en la anterior, porque se repiten muchas bromas y situaciones pero ampliadas. Vuelven a repetir la broma de la obra de teatro con Matt Damon, pero más larga. El personaje de Korg hizo gracia en la anterior película en Endgame, pues le damos más tiempo en pantalla. Son típicos casos de elementos que en pequeñas dosis van bien, pero a lo mejor si das demasiado en palagas. Donde más problemas le veo es conectándola al resto del MCU. Si Love and Thunder existiera en un vacío, hubiera quedado una película un poco tonta, pero entretenida. Sin embargo, una vez más, Marvel saca de paseo su mayor flaqueza actual en el cine. Continuidad. Nos hemos hartado de hablar de ello en X-Men. Con el tamaño del universo cinemático deberían empezar a tener un departamento de continuidad para vigilar estas pequeñas cosas como ya hacían anteriormente en Star Wars. Aunque lo más probable es que se limitaran a ignorarlo. Para empezar, ¿cómo es posible que Mjolnir vuelva a recomponerse? Si podía hacerlo por voluntad propia, ¿por qué no lo hizo después de que lo destruyera Ella? ¿O por qué no se reconstruyó en Endgame? ¿Y desde cuándo los martillos de Thor tienen inteligencia propia? ¿Por qué Jane Foster consigue su armadura y casco cuando maneja el Mjolnir, pero el Capitán América no? En esta película nos hablan de un recurso que podría haberse usado para revertir el chasquido de Thanos y que los asgardianos conocían desde hace años. ¿Por qué no lo buscaron y lo usaron entonces? También Thor muestra en la película la habilidad de compartir sus poderes con otras personas. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Seguro que a Ojo de Halcón y a Viuda Negra les hubiera venido muy bien. ¿Y por qué Valkyria tiene el título de rey de Asgard en lugar de reina? ¿Es que ahora se considera que una reina no tiene autoridad? Estoy seguro de que muchos ingleses no estarían de acuerdo con eso. También esta película abre una duda existencial. ¿Hay dioses en el universo Marvel o son todos alienígenas? En la primera película de Thor decían que los asgardianos eran aliens, por lo que la conclusión es que no existían dioses como tales en el MCU. Pero después de ver esta película en la serie de Caballero Luna, parece que hayan cambiado de idea. Lo que quiero decir es que en esta última película no parece haber una voluntad de conformar un universo en expansión. Han querido contar una historia sacándose de la manga lo que fuera necesario sin tener en cuenta cómo afectaría al conjunto. La verdad es que esta fase 4 del MCU marcha sin rumbo fijo, incluido Love and Thunder. No contribuye al arco argumental general, es solo una aventurilla más de Thor. Incluso las escenas poscréditos solo aluden a posibles futuras aventuras de Thor. No es necesario que cada una de las películas y series se dediquen a expandir un argumento compartido de fondo. Pero después de todas las que han pasado, ahora hubiera sido un buen momento. Mi conclusión es... Ah, que no ha habido sección de spoilers. Bueno, es que tampoco hay mucho que comentar. Bueno, venga, vale. Hablemos con spoilers. La película tampoco tiene grandes sorpresas o giros de guión. Antes mencioné que se sacaban un recurso de la manga en esta película que podría haber revertido el chasquido. El recurso es un lugar del universo en el que a la primera persona que llegue se le concederá un deseo. Quien lo concede es Eternidad, un personaje cósmico clásico de Marvel. Un bonito guiño. El problema es que se llega a él mediante un Bifrost, lo que plantea por qué no lo usó Thor para revertir el chasquido. Es un misterio. Bueno, acabo de recordar algo más. Antes mencionaba que Thor comparte en una escena sus poderes. Cabe destacar que los comparte con un grupo de niños para que luchen contra unos monstruos. Niños que tienen una experiencia de lucha nula. Sin embargo, los niños empiezan a luchar como superpros en cuanto reciben los poderes. Aparte de compartir sus poderes, ¿ha compartido Thor su experiencia de combate? ¿En serio? La verdad sea dicha es un error que se ve con frecuencia. Que le des poderes a alguien no significa que automáticamente sepa luchar como si le hubieras descargado un programa de Matrix. Ya sé con foo. Ni tampoco significa que sepa usarlos bien. Se está perdiendo en Marvel la buena costumbre de que la gente tenga que entrenar para usar sus superpoderes. Hablando de niños, el final de la película convierte a Thor en padre de la hija de Gorr, la cual empieza a acompañar al Asgardiano en sus aventuras blandiendo el rompetormentas. Hemos llegado ya al punto en que cualquiera puede manejar los martillos de Thor. Hasta los niños. Y luego llegan las secuencias poscréditos. La final no tiene importancia, es Jane Foster llegando al Valhalla después de haber muerto. Pero en la primera descubrimos que Zeus sobrevive después de que Thor le atraviese con su propio rayo. El padre de Apolo debe ser alumno en la escuela Obi-Wan de esquivar la muerte cuando te atraviesan de lado a lado. La secuencia establece a Zeus como posible villano de una secuela de Thor. Y presenta también a Hércules, que en los cómics Marvel es también un superhéroe. Es el contrapunto de Thor. Es jovial, mujeriego, bromista… O sea, todo lo que el hijo de Odín es en el MCU. Supongo que eso significará que en las películas será Hércules el serio y taciturno. Durante toda la escena, la cámara se centra en Zeus, por lo que se intuye que va a haber una sorpresa en la revelación. Probablemente porque lo va a interpretar un actor conocido. Estás esperando una gran revelación y entonces… No dudo que el actor que hayan escogido no sea bueno. Es que… Simplemente esperaba a alguien conocido. Venga, ya está. Cerremos la sección de spoilers. Mi conclusión es que Thor Love and Thunder es una película más del universo del MCU. Ni más ni menos. Pero tiene una serie de problemas que le impiden destacar más. De haberse quedado en los niveles de Thor Ragnarok puede que hubiese estado mejor. Pero decidieron presionar demasiado con el humor a costa de todo y eliminar cualquier atisbo de avanzar el arco argumental de la fase. Lo que viene a ser lo que han estado haciendo prácticamente todas las series y películas. Nada de nada. Y no hay a estas alturas muchas esperanzas de que la última película de esta fase, la secuela de Black Panther, cambie esto. Valoración final. ¿Qué tal lo hago? No está mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!